Tenemos todos los martes de 10 de la mañana a 12 del mediodía los cursos de deshilado. Están muy bonitos los trabajos que están realizando las señoras, las invitamos. Este es un curso que va a durar hasta diciembre, entonces los esperamos en el DIF del centro todos los martes de 10 a 12 para tomar la clase de deshilado. Hay un grupo de 20, 25 personas que es para que la maestra pueda atender a cada uno en particular, más sin embargo hay unas personas que ya saben un poco y ya nada más les va enseñando ciertas técnicas o bordados. Son cosas que tienen un valor agregado puesto que se lleva tiempo, entonces pues es muy valioso y muy importante. Si alguien está interesado aquí los esperamos.